Piensas que todo es por ti y no es verdad Es de noche y hay frío, y no es porque estés solo Es simplemente el clima, un flasco rojo astillándose en tu cama No te defiendas, o dejas pasar Los ojos se van por la ventana, en la luz de una estrella Se mantiene una lágrima, un cerco de su vida Estás en blanco cuando lleva un rojo, valioso o más claro Más claro que el relámpago puestos en la pared ¿Y eso es por ti? Precis, los brazos primero fríos te mueren, te mintamos blancos Y nadie viene a resolverlo, nadie se interesa Perfomados por ti, sobre ti Tú, con solo tú, un número de cambio A 41 del piso 3, a la izquierda subiendo las escuelas primera puerta Y tú, con solo tú, un número de cambio Y tú, con solo tú, un número de cambio Y tú, con solo tú, un número de cambio Fílicamente alterado, un número Mi pregunta es, todo es por mí, todo es por mí, todo es por mí, y no es verdad Tú, con solo tú, ya que estás en los gramos de verdad Escritos en los gramos de verdad, escritos en los gramos de azul y en la luz Hasta que Barca se acabe Otra enfermera, de roble blanco, amunta con pinta de luz Y salvo, a tu labrón, Francis Man Detrás de esas entrañas, más allá de la puerta, primera puerta A la derecha, bajando las escuelas Un gran casillo, luego la resección Cisurro Algo se rica La pucha de Barrano, de tu lado Algo bizarro A la doble, no animal Quedan pibes en el otro La sonida Se cruza a la gran De tu lado Cadíace en los carros pensos, que fue lo es por ti Tu conciencia inicio se costiene, no es verdad Trontas, uno ha visto una oscuridad pero tan poco luz, un gran techo en blanco se cae con el sarcaso, violentamente feliz, sonríe, un gran techo en la cabeza, se inicia, aventajada en el cerco de sudor, finalmente la lágrima se lo celosa, todo deja en su espalda, en la boca, el abanito de la felicidad se estira y contrae, desdobla y oculta sus colores en la cajita de tu gran, pero nadie, pero nadie está ahí para salir carne. ¿Puedo hacer eso de nuevo? Respiración 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 Espiración Espiración Lectánea